En el informe sectorial de consumo elaborado por la consultora MF Economía, analizamos el comportamiento de este sector económico durante la pandemia. Ante el escenario de pérdida de ingresos y caída de flujos de remesas que se observó en el último tiempo, los créditos para financiar el consumo toman un rol importante. En este caso, al analizar los créditos de consumo se observa una disminución dentro del sistema financiero, explicado principalmente por una reducción por parte de los bancos comerciales. Por su parte, las financieras van demostrando un crecimiento durante este año. Entrando en los datos, hasta agosto de 2020 se observa una caída interanual de 3,7% en este tipo de créditos en todo el sistema financiero. Los bancos redujeron sus créditos durante este mismo periodo de tiempo en un 3,7%, similar al observado en todo el sistema, mientras que las financieras crecieron en un 13,8%. El total de créditos en este sector de consumo asciende a unos 9.3 billones de guaraníes. De este total, el 88% es por parte de los bancos y el 12% por parte de las financieras. Todos estos datos reflejan el impacto que están teniendo los créditos de consumo durante la pandemia de COVID-19. Esta y otras informaciones puedes encontrar en el informe realizado por la consultora MF Economía.